Cuando se tuve más fuerte, se prensa y se me canta el amor y vuelvo con la sonrisa ¿Qué haría yo sin tu boca hoy? Tú me dejas fuera cuando cerca yo estoy Mi mente da vueltas, no puedo cesar todo este amor ¿Qué pasa por tu mente? Dime, quiero saber Es un viaje mágico y hermoso a la vez Todo me da vueltas, no sé qué sea, pero estaré bien Debajo del agua puedo respirar Por ti una vez más quiero entregar Todo de mí Si te amo a ti, amo tus imperfecciones Cada risa y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Y yo te doy todo Todo de mí Si tú me das todo Todo de ti Te amo a ti, amo a ti, amo a ti, amo a ti Tus imperfecciones Tus imperfecciones En cada risa y temores Si das todo de ti Todo daré de mí Mi final y mi comienzo Aún gano si estoy perdiendo Si yo te doy todo Si yo te doy todo Todo de mí Si tú me das todo Todo de ti Loошé ti Loosé Loosé Gracias.